Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Estamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Este año podría ser el año de la conquista del universo. El mayor telescopio jamás construido se ha desplegado totalmente en la órbita. Un paso más para conocer el origen del universo. El telescopio James Webb, el más complejo jamás creado por el hombre, ha terminado de desplegar su espejo principal, paso clave en su misión de observación. Este proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, espera captar eventos que ocurrieron hace más de 13.500 millones de años, solo 200 millones de años después del Big Bang. Nos llevará unos seis meses empezar a recibir las fotos, pero cuando lo hagamos, el horizonte ya no será el límite. Vamos a tener todo tipo de conocimientos nuevos acerca de quiénes somos, qué somos, de dónde venimos y otros más que siguen ahí fuera. El James Webb llegará a su posición final a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra el 23 de enero y allí permanecerá una década, capturando luz infrarroja de objetos celestes a una distancia irresolución nunca antes logradas. La siguiente historia puede resultar impactante. Cuando un hombre sufría un infarto, su esposa llamó a urgencias. La unidad médica envió un dron con un desfibrilador que llegó en cuatro minutos. Esto fue lo que ocurrió. Un hombre con una parada cardíaca se salvó gracias al desfibrilador entregado por un dron apenas cuatro minutos después de recibir la llamada de emergencia, adelantándose a la llegada de la ambulancia. Sven, de 71 años, estaba en el jardín de su casa en Suecia cuando sufrió el infarto. Era por la mañana y había nevado unos cinco centímetros, así que salí a palear la entrada de casa. Cuando había hecho más o menos la mitad, me caí al suelo y no recuerdo nada más. Mi mujer estaba mirando por la ventana, vio que estaba tumbado. Ella fue enfermera, así que salió corriendo y empezó a hacerme la reanimación cardiopulmonar. Salí corriendo con el teléfono después de haber llamado y entonces oí un zumbido en lo alto. Y me dije, ¿qué es eso? Miré hacia arriba y vi un dron que lanzó un desfibrilador, nos cuenta Cristina. Esta es la primera vez que el dispositivo EverDrone ha ayudado a salvar una vida, habla su director. En cuanto a la central identifica un caso de parada cardíaca, el sistema del dron se pone en marcha. Las puertas del hangar se abren, el piloto al mando, que supervisa toda la operación, obtiene la autorización de la torre de vuelo para despegar y luego se limita a supervisar toda la operación, que es autónoma en un 99%, dice. La empresa EverDrone está ahora en conversaciones para suministrar el dispositivo a otros países. Si usted es mujer y sintió que la vacuna le modificó su periodo menstrual, no se asuste. Es más común de lo que piensa. Un estudio realizado por Estados Unidos señala que las mujeres vacunadas contra el COVID-19 experimentaron un ligero retraso en su periodo menstrual de casi un día en comparación con las que no estaban vacunadas. La investigación realizada en casi 4.000 personas y publicada en Obstetrics and Ginecology indica de todas formas que el número de días de sangrado no se vio afectado. El ligero aumento en la duración del ciclo menstrual no es clínicamente significativo, ya que cualquier cambio de menos de 8 días está clasificado como normal por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Pero el estudio podría ayudar a contrarrestar la información errónea contra las vacunas en relación con el periodo menstrual, que circula ampliamente en redes sociales. Según los investigadores, detrás de este pequeño cambio experimentado podría estar la respuesta del sistema inmunológico a la vacuna, ya que se sabe que éste está interrelacionado con el sistema reproductivo. Terminar, vamos con esta nota. Se cumple el primer ciclo de las expediciones científicas en la Antártida. Las expediciones a la Antártida llevan más de un siglo fascinando al mundo, aunque en los últimos meses han sufrido importantes dificultades por la pandemia. Este miércoles 5 de enero se cumplen 100 años de la muerte del explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton, quien reclutó hombres en 1914 para atravesar por primera vez a pie la Antártida, una iniciativa que terminó con la tripulación vagando durante año y medio por el hielo. Mauricio Jara, historiador de la Universidad de Chile, explica que Shackleton forma parte de una generación de exploradores que hicieron los primeros descubrimientos científicos en el continente helado, en la denominada era heroica. Había que pensar en la cantidad de tripulantes que se requerían, las edades de ellos, el estado de salud de ellos, las capacidades que tenían. Si eran personas que tenían problemas médicos o problemas de formación física, estaban preparados para soportar grandes exigencias, sacrificios e inclemencias del tiempo, que es un poco lo que hizo más notable a Shackleton, porque él mandó una nota, un poco un aviso, un avisaje que hizo por la prensa en Londres, respecto de que requería personas que fuesen capaces de poder ir a un lugar sin saber si podían regresar. Desde entonces, tanto la logística como la tecnología han avanzado a pasos agigantados. Los alimentos de conserva se popularizaron e incluso buzos se sumergen en las gélidas aguas para detectar los efectos del cambio climático en la flora marina. Hasta aquí la información ciencia, tecnología y cultura, la encuentra aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó